Bueno, mi nombre es Javier Morales de World Vision Ecuador. ¿Usted es de calidad de observadora? Sí, justamente hoy día fuimos invitados por la Secretaría de Gestión de Riesgos como observadores. La idea es, nosotros llegamos como que fuéramos un turista para mirar cuáles eran, qué cosas podíamos observar en caso de las cosas que pudimos ver, es el caso de las señaléticas. Hay señaléticas que están ubicadas, no en lugares apropiados y en los cuales uno no tiene el acceso a llegar al lugar donde uno desea estar. Entonces, esas cosas las vimos, otra cosa también que estuvimos observando también es el tema de los docentes, parece que no lo habían comunicado los padres de familia y los padres de familia estaban un poquito preocupados porque no sabían dónde se encontraban sus hijos. Pero en síntesis, se puede decir que el ejercicio que se hizo acá hoy día en Puerto López ha sido un éxito y lo importante es que todas esas cositas que encontramos, debemos observarlas para mejorar, porque ese es el sentido, mejorar para que ya no un simulacro, sino en la realidad las cosas sean mejores y podamos llegar a la ciudadanía con el ejercicio real, lo cual eso va a mejorar la calidad de vida de todas las personas acá de Puerto López. Entiendo que estas recomendaciones que usted hace se va a plasmar en documentos, en observaciones, para que se las hagan, ¿no? Sí, yo creo que todas las instituciones llevamos nuestros apuntes para mejorar, inclusive el municipio también, las observaciones las ha cogido con mucha acogida para mejorar también, exactamente.